El diputado Maximino Rodríguez de manera molesto contestó que continúa con los trámites de jubilación ante los señalamientos de algunos miembros del Partido Liberal que éste ya recibió su liquidación y que por ende no puede continuar con su curul. En el primer lugar estoy en proceso. La ley contempla que la persona después de los 60 años se puede jubilar. Yo estoy en un proceso de jubilarme, entonces cualquier argumento que quieran debatir contra ese tema me gustaría que me den elementos jurídicos, porque hablar por hablar, cualquiera habla. Como profesional del derecho lo hago en base a la ley. En este caso pues se rumora de que usted ya recibió su liquidación, va a ser el diputado. Pues no sé, yo no soy el órgano oficial, sería el que vaya a preguntarle a Finanza. ¿Verdad? ¿Por eso le pregunta a usted? No, por eso, es que yo no soy la voz oficial. Yo no soy la voz oficial. La voz oficial es la administración, es Finanza. Pero si así fuese, ya te dije que estoy tramitando la jubilación en base a la ley. ¿Les miente entonces usted que haya recibido su liquidación? Te estoy diciendo que estoy haciendo mi trámite. Quien te dijo esa información, que te lo soporte técnicamente y jurídicamente. También hablaban de que no se iba por los opones que hacían falta. No sé. No hay nada que ver con eso. No sé yo. Como bancada tengo pruebas que sí lo he recibido. Por su parte, la jefa de bancada, Rosa Argentina Navarro, afirma desconocer sobre el proceso de jubilación, así como el de la liquidación. Dijo que una vez confirmada la jubilación, estarían reuniéndose para nombrar quién lo va a sustituir en dicho parlamento. En trámite de jubilación, si él ya recibió su liquidación, no me ha llegado ningún documento. Entonces, con documento en mano, yo les puedo comprobar si recibió o no, pero no tengo documento. Ahora se van a reunir los 13 diputados de la bancada del PLC. Vamos a discutir en mano con la reforma electoral vigente cuál es el procedimiento que se va a tomar en cuenta. Si él fue liquidado, lógicamente tenemos que analizar qué va a pasar con este escaño. Noticias 12, Darlen Tellez.